¡Opa! Es muy joven para mí, pero quiere ser feliz Es olvidar, ser refleja como si fuera la verdad, nena Dos amagos no es un amor, ilusiones son los dos Tú tienes que comprender, ese amagos no es un amor Ay, no me mires, yo lo prefiero Eres mi niña, de ser sincero Ay, no me mires, yo lo prefiero Eres mi niña, de ser sincero Baila, con el sabor, me cargó yo Soy la vida, una vez, la misma suerte Baila, con el baño, son las cosas El amor, tú sí muertes, pero yo no Todo se mete en nuestro amor Ay, no me mires, yo no me mires, tú tienes que comprender Y ese amor no me mires, tú tienes que comprender Ay, no me mires, yo lo prefiero Eres mi niña, de ser sincero Ay, no me mires, yo lo prefiero Eres mi niña, de ser sincero Ay, no me mires, yo lo prefiero 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 Ay, no me mires, yo lo prefiero